¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Miniscap y no os preocupéis, ahora un poquito más adelante avanzamos y nos quedamos exactamente en el mismo sitio que la parte anterior, pero digamos que al iniciar el juego nos ha reiniciado a la zona, al principio de la zona, que es abajo del todo del monte Gon-Gon y bueno, pues ahora básicamente lo que queda pues es a seguir avanzando. ¿Os acordáis que me quedé aquí, pues? ¿Fue aquí o bueno? Más que aquí, fue un poquito más adelante. No, fue aquí, fue aquí. Me hubiese a pie derechita y me dijiste ¡Para, para, para! Y me quedé aquí. ¿No fue en un sitio donde...? No, fue ahí, fue ahí. Te digo en serio, fue ahí. Estoy bastante seguro que fue en otro sitio, pero no sé. No, no, fue ahí, fue ahí. Exacto, muerto he salido al Himalaya, así que dejad de dar por culo ya con él, por favor, gracias. ¡Hola, Francisco! Te dije yo, que acabamos en el gallenero. Le ha... Le ha tirado, ¿verdad? ¿O no? No, lo que pasaba que es que no podía pasar si no muevo esa piedra. Ah, pero luego puedes arrastrar por el mismo sitio. No. Sí, la próxima haremos eso, guardamos estado ya con por culo. No lo hicimos y nos... Joder, yo esperaba que al guardar, eh... Tío, se guardara en el sitio donde guardaste. No, yo no quiero guardar por emulación, no vaya a ser que luego se haya un fallo o cualquier cosa. Me cago en tú. Eso jamás sucede, tú tranquila. Pues acaso se jode, ¿sabes? Básicamente, Dani, o sea, dijo de hacer eso durante una semana y no lo hizo ni un día. Yo no sé, yo estaba a mis menesteres, ¿vale? Ni siquiera sabía si estaba o no trabajando para el canal, ¿vale? Lo que dije. Para evolucionar el gallenero, para nada. Yo también, siempre he usado los save state y no he corrompido ninguno. Yo no, yo por si acaso... Vale, Izoku, ¿qué tal? Cada cual tiene sus manías. Pero bueno, pero L, pero eso que veo, ¿qué es? ¿Una suscripción? ¿Spooky Season? ¿Spooky Season? ¿Spooky, spooky skeleton? Ay, Dios. Que es verdad que a ti estas fiestas, a ti, vamos, te ponían tonta, pero tontorrona. Me mola, déjala, la muchacha. Muchas gracias, L. Es genial. Pero del rollo de que le gusta no solo Halloween, sino disfrazarse de cosas tenebrosas y esas movidas, ¿ves? Sí, sí, se mola... Es subir el tier. Se mola todo el rollito. Sí, por eso te he dicho... Sí, hace mucho que no vienes por aquí. Pero eso, cada cual... Cada cual tiene su fiesta. A mí, por ejemplo, me gusta, pero no me apasiona, ¿vale? Me gusta la Navidad. Yo no tengo ninguna fiesta. Me gusta la Navidad, pero no me gusta... Hasta el punto que... Le gusta a ella Halloween. No, ni a mí tampoco, ¿eh? O sea, me gusta la Navidad y no me monto, ya sabéis, miñancicos y esa mierda, ¿vale? Simplemente... Eso, me gusta el festejo, la reunión familiar... ¡Joder! Si hay buen rollo, claro, porque si no hay buen rollo no mola nada. Vale, Irene. Te lo iba a decir, digo, ¿qué haces? Pues tirar garrones. Porque luego te quejas de Rangu. Es que lo de Rangu es más fuerte. ¿Qué piensas de Steve que llega al Smash? Pues a mí me ha gustado bastante el personaje. Lo que ya te digo, en los juegos de peleas a mí no me llaman lo más mínimo y... ¿Sabes lo que te voy a decir? Me va a llamar aún menos que esté Steve ahí dentro. Pero me parece un acierto, la verdad. Ha sido algo fresco. Algo fresco, mi pana. Mi pana Miguel. A ver, siempre viene a por mí. ¡Hijo de puta! Yo es que tampoco hace ya mucho tiempo, bueno... No hay problema. ...perdí el rastro al Smash, entonces... Más que perder el rastro, me da buena interesa. Yo nunca he jugado a ese Zelda y lo tengo. Pues hombre, nunca es tarde para jugarlo. Pues juegalos. Es un muy buen Zelda. Y sí, ahí está el bug de las rupias. ¿Qué bug de las rupias? Pues que entras y sales y puedes sacar 20 rupias cada vez. Pero vamos, es un juego en el que se saca tanto dinero y con tanta facilidad que... Es como hay varios bugs en el Battle of the Wild, por ejemplo, para sacar comida infinita. Y es el plan, pero chico, es que pegas un estornudo y sacas comida. O sea, no... Porque hay varias formas de abusar para conseguir una cantidad bastante industrial de nabos. O de... ¿Cómo se llamaban? La otra mierda que se cocinaba y daba un montón de comida. Es que lo curioso es que no me sé ni la forma que tenían. Sé que era una comida en particular. Estaban los nabos... Y luego había otra cosa. No me acuerdo de esa otra cosa. Maravilloso, Nelson. Menuda memoria de chichinabo tienes. A mí me da igual, Francisco. O sea, si los tengo físicos, pues me gusta. Pero yo por lo general... La opción que me sea más barata. O más cómoda, mejor dicho. Me ha parecido que me haya dejado un... Por ejemplo... Una que me flipó el diseño. Porque es simple, es sencillo, pero me flipó. Monster Hunter. Me hubiera gustado tener la versión física. Pero la prefiero digital porque me fue más fácil. Coge, desconecta la tarjeta de crédito. Comprar. Te lo descargas. Y pa'lante, maricarme. Esta es la que me resulte o más barata o más cómoda. No tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos. No, no, no. Lo que tengo una dita, pero bueno. Ventaja de los digitales es que no se araña. A ver, sí, es una ventaja. Pero ¿quién te asegura a ti que dentro de un par de años esa empresa o lo que sea quiebre? Y te quedes sin case. No puedo hablar. Bueno, sin habitaciones. O sea, sin habitaciones, sin los juegos, ¿sabes? ¡Holi! Es mejor tener tus juegos en la habitación. Eso es lo que estaba pensando. Estamos en la mina de Melta. ¿Vale? Ya, ahora no puedo hablar. Y vamos, voy a pasar de esta gente de hablar. Pero bueno, vamos a ver todas las habitaciones. Esta es la habitación. Este es el comedor. ¿Para qué comentas eso? Pues porque me apetece hablar a mí también de vez en cuando. Pues habla, hija, pero no de esas cosas. No hay nadie. Joder, no hay nadie nunca. Vamos a ir a hablar directamente con Melta. Ah, caras. Link Between Worlds o Twilight Princess. El Twilight Princess cuando lo volví a rejugar me gustó muchísimo. Demasiado, diría. Link Between Worlds se me quedó... flojillo. Porque abusa demasiado de la misma mecánica y llega a un punto en que te aburre. Pero bueno, es un buen juego. No te voy a decir que no. Joder, el Twilight Princess es lo mismo con el lobo. Sí, pero no. O sea, tiene otras mecánicas. Ese hombre, evidentemente. Igual que el Link Between Worlds. Sí, pero es ponerte en la pared tiquitiquiti. Te metes en una planja. El lobo tiene por lo menos lo del facial, el rastro y esas cosas. Matar a bichos con esa forma. En Between Worlds no puedes matar a nadie. Lo que te digo es más o menos lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Hola, tío Darnex. Lo mismito, vamos. ¿Ropa verde y un extraño gorro? Tú debes ser carece. No. El anciano del bosque me ha hablado de ti. Soy el maestro forjador y me llamo Melta. ¿Quieres que reforje la espada sagrada para liberar a la princesa del maleficio, verdad? Pues para conseguirlo tendrás que atribuir el poder de los cuatro elementos a la nueva espada. Dame la espada mini rota. ¿Qué has traído? Me gustaría que quieras ayudar a la princesa. No hay parece que le has traído. Que lo tomas de la gana. Te ayudaremos forjando una nueva espada. Venga, ponle navajita. Para tu pupete. Tardaremos bastante en reforjar la espada. Mientras tanto, vete en busca de los elementos. Cerca de aquí hay una mina que los hombres cavaron en el pasado. Muy bien, empezamos a trabajar en tu espada. Te dice que hay una mina. Muy bien, que le dejemos al maestro y sus ciudadanos que trabajen en la espada. Vayamos en busca de los elementos. Leonard, bienvenido a la familia. Deje sus dineros y por favor le das en las normas. Hola, Tim. Te dice... Hola a todos. Hola, Leonard. Hola, Kiwi. Hola, Kiwi. Te dice que hay una mina que hicieron los hombres y ya. O sea, no te dice ahí hay un elemento ni nada. Te dice, ah, hay una mina. Si quieres, ve. Hombre, te dice busca el elemento y aquí cerca hay una mina. Busca los cuatro elementos, pero no te dice aquí al lado está el elemento de juego. No, pero te dice que busques en la mina que puede estar. Bueno, el mini me ha dicho, ah, pasa claro a la mina. ¿Te ha dado permiso al maestro? Pues ahora pasa. Es bongol. Yo le llamaba bongol. Bueno, no está muy... ¿Sabes? Tampoco me estaba confundiendo mucho, ¿sabes? Como ha pasado en otras veces con los nombres de algunas cosas. Tiene la fuerza sagrada y ahora también el poder. Vaya, hombre. Otra vez la misma marca. Sigo sin acostumbrarme a las explosiones. Además, esta piedrecita lo mismo. Sirve muchísimo porque luego tienes que volver aquí a hacer... un bar de fusiones de piedras no importantes, pero que son bastante útiles. Ufa, que hace más calor que fuera. Rápido, busquemos el elemento y salgamos de este horno. Venga, no te duermas en el laurel. Esto, comentar algo de aquí. ¿De qué? Sí, ah, bueno, que la primera mazmorra es curiosa, pero la primera mazmorra la haces como minis. ¿No? Eres un minis, eres un enano. Y esta mazmorra, ¿no? Esta mazmorra la haces como humano. Eso sí, para que tengas ahí la... Y es curioso, hay mazmorras como enano. Como enano. Como enano, ¿sabes? Como minis, otra como humano. Luego otro como elfo, luego otro como or... Como orco. Eso no va a suceder en la vida, que Disney compre a Nintendo. Porque Nintendo es muy Nintendo. Sería bastante fun. Oye, ahí molaría bastante, ¿sabes? Que la temática esta de los minis lo mandaran a la mierda. Y fuera única y exclusivamente, yo qué sé, animales mitológicos. O bestias, o anim... No sé, cómo se le llaman, en general. Molaría bastante, ¿sabes? Que la mazmorra ahí con un orco. Y se reformen un orco y todo. Pues tipo como el Mayora. Esos pinches que tienen la espalda no te servirán de mucho. Tienes que darle la vuelta, ya. A ver, en un juego como este sí que no se le puede pedir mucho, ¿vale? Que te... Enzo te tiene que darle el coñazo igualmente, ¿sabes? Aunque lo hayas hecho sin querer queriendo. No lo he hecho... Que sean ratones. Venga, Henry. Ay. Ay, Dios. Es verdad que aquí ya aparecen los slimes, estos. Los like-lique. Like, like. Los like-lique. Esa de ahí, la siguiente, que está aquí, es un like-lique. Es que lo haría. Por lo general, ¿por cómo se ponen o tienen algún detalle? No, por la colocación y que más o menos... Ves que todos son rupios, pues la del medio tiene que ser un like-lique. Es que es cantoso, ¿vale? Es a lo que me refería. Que hay algunos que son muy cantosos. Exacto. Es que es eso. Es un muy cantoso. Si no era el de abajo, era el de arriba. Lo más o menos suelen ser siempre los del medio. Porque tú vas tan feliz a coger las rupias y ¡pum! Es raro que en el Skyward Sword no esté el Buberán. No tiene nada de raro. O sea, cada juego tiene sus herramientas y sus cosas. Sí, porque mira, a mí el Mangual me encanta. De la princesa solo aparece en ese juego. Por ejemplo. A mí me gusta que varien y no sean siempre las mismas armas. Sí que es cierto que varían en mecánicas entre ellas. Hay algunas que a lo mejor les añaden, yo que sé, algún elemento o... O algo, ¿sabes? Algo en general, algo que los distingue. ¿Corre? Sí, básicamente te puedes asegurar de que no sea un lique-lique pegándole un espadazo de por sí. Porque como nos chupe las pocas rupis que tenemos, me puto muero. Sí, pero... Ah, coño, hasta que no salgo de las puertas no me las he usado. Y yo aquí intentando jugar guardamente. Curio, solo que no te deje utilizar. Ojo, qué pesado eres, tío. ¿Ves de la boneta las usamos los hombres para moverse por la mina? ¿Nos notamos? ¿Eh? ¿Qué ocurre? No será que te da miedo, desde luego. ¿Cómo te puede dar miedo una cosa así? Vamos, monta. Sí, ahora. El gritito que metí ahora. Eso estaba bien. Este juego es de mucha exploración, ¿verdad? Todos los celdas son de explorar mazmorras y con las herramientas que vas, que tienes o que desbloqueas en la misma mazmorra, pues avanzas, sigues avanzando. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo os gustan estos cacharros? ¿Cómo os gustan estos cacharros? Con lo bien que se va bien. Entonces, si tú me has dicho que me monten esta mazmorra, es que... La verdad es que más que el gritito, más que disfrutar, parece que estaba sufriendo, ¿sabes? Pero... Que sabe muy bien que... Sí, la gente grita, como un poseso, pero se lo pasan de puta madre, ¿sabes? Perfectamente. No, madre, no. Montañas rusas y eso. ¡Guau! Flipas. O sea, yo... Yo paso. Me lo paso gen... ¡Guau! Yo paso. Mejor que un niño chico, os lo digo en serio. Prefiero estar en tierra. Lo disfruto como una enana. Prefiero mil veces estar en tierra. Ah, no sé lo que te pierdes. Yo, si tuviese todo el dinero del mundo que pudiese derrocharlo, ¿a qué no me veríais? No me jorís. O sea, yo siempre en todas las fuerzas de atracción del mundo. Una vez te quedaste bugeado que tenías el cheat de rupees infinitas y un slime se me comió, así que tuve que reiniciar la run de visual avoid advance. O sea, se quedó infinitamente ahí turrumpeteando, ¿no? Hombre, a ver, si lo desactivas en principio, no... ¡Qué putada! Los cheats, al menos que yo me acuerde, se pueden activar y desactivar sin ningún problema. Hola, Predator. Que yo recuerde. Yo solamente lo activé... ¡Ay, que me pilla! Yo lo activé el cheat de rupias cuando... Para comprar caracolas, porque llega un punto en que dices... ¡Está bienvenido a la familia! Deje sus dineros y por favor le hace las putis enormes. ¡Hablí! ¡Venvenido a ti! Anda, ¿quién iba a decirnos que había entrado en un sitio así? Si quieres que te haya ido a menguar, otra vez. ¡Ay, venga! Participad en la encuesta. Los que hayáis jugado al Animal Crossing, ¿vale? ¿Farmear rupies en el Zelda o cebos en Animal Crossing? Madre de Dios. ¿Más tedioso? No, no dice nada. Simplemente farmear rupies en un sitio o farmear lo otro en el otro. Por preferir, prefiero rupies en el Zelda. A ver, es activatorio porque el previo, antes de coger las rupies, por lo general hay jardinería. Y la jardinería, por alguna extraña razón, en los Zelda siempre me ha gustado bastante. Y si tienes ciertas herramientas, aún más. Porque puede ser más vasto, puede ser más bruto. Un sinfín de mierdas. Josuak, bienvenido a la familia de Jesús Dinero. Así, por favor, léase las normas. Ven, ven, ven. Rupies en los Zelda. O sea, el tebo en el Animal Crossing, de verdad, a mí me saca de quicio. No lo entenderé jamás. Hay un montón de cosas en el Animal Crossing este del New Horizons que no... De verdad que te juro que no lo entiendo, tío. Ni como jugador, ni como nada. O sea, tú como alguien que crea un juego, ¿cómo concibes que eso es buena idea, tío? Es que no lo entiendo. Es que luego coges el Poké Camp y es todo tan cómodo, tan natural, tan orgánico. Si estamos jugando con mando. Sí. Un mando genérico de ordenador. Lo mismo, Francisco. Farmear diamantes en el Minecraft. Al menos si lo haces con lo típico de hacer túnel, tres huecos, túnel, tres huecos, túnel, tres huecos. Y a la profundidad de 25 se hace bastante divertido farmear. Es muy mecánico todo, pero se hace bastante divertido. Alejandro, bienvenido a la familia. Dejeos uniros y, por favor, leas a las normas. ¡Ay, Alejandro! Y, uff, qué calor hace aquí. Como que llegamos ahí y no lo contamos. Ecero, por favor. Por favor. Sí, por cierto, ahí a Recifio os ha pasado del enlace del Discord. ¿Tenéis que esperar a que os demos los roles? Ay, me he dejado una venta ahí, pero me he quemado. Ya, pero bueno, lo digo para... Imaginad porque está este atento. Ya, pero para los que vean el vídeo, cuando lo subas y no estemos atentos. No, porque esa invitación no es ni siquiera de bienvenidos. No sé de dónde la está sacando, pero... Ay, es verdad, los bichillos estos que hay que meteros en el hueco para poder llegar a sitios. Mira que por lo general las mazmorras de fuego, ya sabéis, que siempre a mí me han encantado. Pero esto en particular, chico, me parece siempre, no sé, súper pedante. Es que estoy muy... Ya, pero puedes coger uno sin quemarte. Es que por eso quería que te dejo. Ya, pero por lo que te digo, que puedes cogerlo sin quemarte. ¿Sucras? Sí, perfectamente. Si estaba lejos el fuego. Ya tengo un problema. Me falta un bichillo. Sí, un problema logístico bastante fuerte, la verdad. Yo habría dejado el cofre a tomar por culo. Ah, bueno, no. Ah, vale, trata de que se podía hacer eso, cierto. Ya está, solucionado. Pues menos mal, porque yo no me acordaba ya de... Vamos, lo más mínimo de eso. Vale, sí, es volando por la pata abajo. No me he acordado, de repente ha sido como... A ver, Irene. ¡Wii! La cara de felicidad de cero cuando vuelan... Yo no tengo paciencia para ir y venir para conseguir vallas en el Animal Crossing New Leaf. Por lo general, tiene que ser algo muy específico. Tiene que gustarte el farmeo en esos juegos. Si no te gusta... A mí, por ejemplo, de todas las formas y colores que hay de conseguir vallas en los Animal Crossing, especialmente la que me encanta es la de cazar insectos. Es que el New Leaf es muy diferente al New Horizons. A New Horizons le han facilitado mucho lo de conseguir vallas, eh. Pero mucho, muchísimo. No pueden darme bombitas. En todos esos métodos que suele haber en los juegos, hay gente a la que le tranquiliza y hay otra a la que le pone nervioso, perdido. Es lógico. Es brutalmente lógico. A mí, como por ejemplo, ya lo sabéis de sobra, pero bueno, yo lo menciono por si acaso. Los juegos de... que sean, por lo general, RPGs, me ponen brutalmente nervioso por los sistemas de combate por turnos. Pero hay gente a la que le pone falísimo. Entonces, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Sí, sí más, sí más. Es que cada juego y cada persona, pues, le gusta una cosa diferente. Es que es lógico. Si todos nos gustan a lo mismo, qué aburrimiento de vida. Me alegro, Tavo. Los keyses, esto me pone muy bien ya, porque me voy a picar. ¿Y cuál de las dos te viste? ¿La nueva o la antigua? Ahora, para que diga, la que subiste hace poquito, la que a veces sales con otra persona. Ay, sería bastante gracioso, la verdad. Yo, de verdad, tengo un serio problema con esta mazmorra. Solo me gusta el jefe. Solo. Es muy... Es que no sé, es como tener que colarte de chiquitito por los huecos para ir de un sitio a otro de la mina. Luego que si tienes que volar excesivamente mucho para llegar a un sitio a otro. No me termino de gustar. Esa mecánica la he usado. Bombazo. Con bomba es bastante más fácil. Ya lo sé, pero... ¿Pero qué? Pero que se me ha olvidado cuál era el botón. No, no, niños. Más que nada porque ahora los lureas hacia él y... ¡Pimba! Y salen todos volando. ¡Ah, se acuden! ¡Madre mía! ¡Coño! Me están matando, ¿eh? ¿Sí, tú crees? ¡Qué cabrón! Han ido a saltar justamente todos. Que si tengo el localina 3D... No, ni... He llegado a jugarlo... O nunca. Ni siquiera en emulador ni nada. No sé, no se me ha antojado. Especialmente no se me ha antojado. ¡Madre mía, la verdad! Tengo una flor en el culo, chavales. Y ya está. Y ya tienes el báculo. El bastón del revés. Bastón del revés. Tengo alguna puta flor en el culo, chavales. Y quien diga lo contrario miente. Es verdad, eso es más un bastón. Porque el báculo sería más cortito. Y aparte te permite también luego saltar y eso. Está muy guapo el bastón este. Sí. Oye, se me ha ocurrido que no está... ¡Hasta, no! ¡Cuánto tiempo! ...pase algo si usas el rayo entre el bastón del revés en un agujero. Igual te sirve para concentrar la energía y relanzarla. Eres muy pesado, Ecero. Déjame. No, créeme que esto sí que es necesario que te lo mencione. Esto en particular... Sí. Para alguien que no lo ha hecho nunca, sí. No, hombre, evidentemente. Para mí me parece muy pesado, pero claro. Hombre, en el caso al menos de lo Carina no estoy del todo seguro hasta qué punto mejoraron o cambiaron. Pero en el mayor así que sé. Porque me interese bastante más, ¿vale? Cambiaron muchas cosas que, para mí, haciendo que el juego sea mucho mejor. En esencia me gusta más jugarlo en 64. A mí. Pero sí que una cosa, una lanza, ¿sabes? Partir una lanza a favor. Mejoraron muchísimas cosas que, en su momento, por limitaciones o por tiempo o lo que fuera, pues no las tienen. Ah, bueno, efectivamente están muy bien. Y ahora, pues bueno, como es fácil, ahora mismo para ellos programar muchas más cosas. Más libertad. O cosas sin más, que hay veces que, por lo general, ellos ven correcto una mecánica o que funcione una cosa de una forma. Y luego, cuando lo empiezan a jugar la gente, es cuando se dan cuenta de, hostia, esto a lo mejor no es tan buena idea. De mí es que supongo que me ha dado daño. He ido poquito a poco por si las mosquies. Estos bichos como los odio. Yo por eso recién he dicho que no me acuerdo de qué mejoraron, ¿vale? Pero ahora que lo dices, es verdad, el menú rápido. Eso también está en el Mayora y se nota muchísimo. El menú rápido es probablemente una de las mejores, joder, una de las mejores herramientas, tío. Yo sé que en el Mayora cambiaron, no sé si para mejor o para peor, pero cambiaron... Algunos piezas de corazón las cambiaron de sitio. Para que resultara mucho más fácil conseguirlas o más complicado conseguirlas, no sé. Sí, enfrentamientos, muchos enfrentamientos los cambiaron. Luego también el tema de los moos. Sí, pero a Dolga es muchísimo más sencillo. Tenía más sentido también porque tal como es Odolga, igual que en el Ocarina, ¿eh? En el Ocarina enfrentarte a Gosra, ¿Gosra? ¿Qué se llamaba así, no? ¿Gosra era? No sé, la puta araña. Era extremadamente... Era extremadamente difícil para los primeros jugadores y luego lo ves en el Ocarina y en el Ocarina lo tienes súper sencillo. El escenario es más... Es como más recogidito. Tienes más visión sobre él. Bueno, sobre ella en este caso. Más visión sobre ella. Qué hijo de puta, se me ha colado ahí. Luego no quita tanto. Que alguno dirá alguno de estos viejos, ¿eh? Joder, habéis empeorado el emprendimiento porque a veces... A veces hay cosas que hay que modificarlas también para la gente nueva que vaya a jugar al juego. Ya, pero una cosa es modificar, ¿vale? Y otra cosa es cambiarle los pañalitos de una manera demasiado vasta. Pero bueno. Ya, pero ese no es el caso que se habla aquí. No, ya, pero... Por ejemplo, con Odorga... A mi parecer lo que hicieron es cambiarte los pañalitos como si fueras un bebé. Luego también hay cosas... Tírate en el hueco y te caes encima. No, ya está. Luego también el enfrentamiento de Ganon. ¿Os acordáis en el Templo del Bosque? Eso sí. Cuando te va constantemente hacia ti en 3DS queda más claro, mucho más claro, quién es el Ganon malo. Y en eso creerme que es que ya no puede... Es que da igual que seas purista o no. Es el enfrentamiento es una basura. Es una puta basura. Ahí puedo decir que sí que lo mejoraron, ¿eh? O sea, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Está guapo? ¿Es un enfrentamiento guapo? Lo que pasa es que es injusto. Bastante injusto. Bueno. Porque hay un... Es que hay un detalle... O sea, es un detalle casi que no se ve. Hay que saberlo. Y la respuesta... Aún sabiéndolo, ¿eh? La respuesta es tan instantánea que es un problema muy gorgo, ¿eh? Pues esa clase de cambios... A ver, adaptar la dific... Más que adaptar la dificultad, ajustar la dificultad... Me parecen siempre correctos. ¿En serio me estoy cogiendo todo? No, me estoy dejando cosas. Ah, vale. Claro, aquí te quedan un montón de cosas, pero porque acabas de llegar. Sí, acabo de llegar, por eso. Pues no, joder, que directa voy. A mí este templo me da sueño. A mí este templo nunca me ha gustado. ¿Qué directito estoy yendo a todos lados? Aparte es eso. Es como un templo muy directo hasta que llegas a esta zona. Cuando llegas a esta zona es como que tienes que jugar con las reglas que te establecen las plataformas estas. Tienes que volar de un lado a otro con el... Con Enzo, no sé, no... Y mira que los templos de fuego... Es que no tienen que tener mucho más, ¿eh? ¡Fuego! Ya está, me encantan. Pues no, ¿eh? ¡Ay! No, ¿eh? ¡No! Bueno, así cuando pienso en un templo de fuego siempre me viene a la cabeza el del Skyward Sword. ¡Me encantó, tío! Me flipó, me voló la cabeza que tuvieras que montarte encima de una pelota para ir desplazándote por el sitio. Eso me encantó, tío. Y luego tener que utilizar el escarabajo de esa forma para cortar los cables de las puertas para que se caigan, los enemigos, los dizalfos, cómo tenías que matarlos. O sea, es flipante. Ese templo siempre me ha encantado. A mí también. Es uno de los mejores. En dificultad no. En dificultad es muy fácil. Ese templo es muy simple. Ese y el barco del Skyward Sword son los que más me gustan a mí. A mí. O sea, en dificultad, ¿qué te pueden llegar a gustar más? Por ejemplo, el del Toalan Princess, el de la cueva Goron, es brutamente difícil. Pero tiene... ¡Ay! Podría ser mi mazmorra, una de las mazmorras favoritas mías. Pero hay una cosa que me saca de quicio hasta una idea... Es que no os hacéis una idea. Las putas botas de hierro. Tener que ir con las botas de hierro, con lo de pegado a la pared y haciendo toc, 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 para avanzar... Mira, te juro por Dios que no lo aguanto, tío. Yo... Ese... Sí, es bastante molesto, pero... Es muy lento. Es que es muy lento. Mi favorito del Toalan Princess es la mansión esa de la helada. ¡Oh, la del Yeti! ¡Oh, qué pasada de mansión! Me encanta. Francisco, lo que debes hacer es ir muy lento, ir con la red y hacer un gesto, ¿sabes? En plan rápido. ¡Pu! Bajar así... Bajar un poco el mando, girarlo así hacia el pájaro y darle rápido. Ah, ¿para coger los pajaritos azules? Sí. ¡Ay, eso! Pero a mí se me escapaban todos. Es bastante complicadillo, la verdad. Bueno, complicadillo dentro de lo potable. A mí se me escapaban todos. De hecho, yo me jugué el Skywars y me lo pasé sin usar el escudo. ¿Ves? Aquí da la sensación de que no llegas volando, pero llegas. Sí, pero es que lo hagas y sigo. Lo hagas un... ¡Oh! Yo es que no puedo con el de la torre de piedra, tío. Ay, pues ese mí tengo lo favorito en el Mayora. No puedo con ese templo. La música, todo, o sea... ¡Oh! Y lo mismo, no me gusta ni por la música. Me pone... Toferraca me pone ese templo. Que no se lo comparas con el del templo del pantano, por ejemplo, y es como... Es que le pega tantos vergazos, tío. A mí es que el del pantano me parece aburrido. Para tener la última mejora de escarabajo, claro, las plumas azules. No. No es necesaria. O sea, es una mejora que no se necesita. Creo que con la penúltima ya llegabas a todos los sitios con facilidad. Para coger las bombas y bombarrear los sitios y poder acceder a zonas. Ay, sube, sube, sube. Me acuerdo... Si no recuerdo mal, creo que no te hacía falta todas las mejoras. ¡Toma, la llave grande! ¡Frena! ¡Twits! ¡Despediros, putos! ¡Youtube! Muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte de Miniscab. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olvide de darle corto a like, comentar, suscribirse si no estáis y darle a abrazo para que llegue todo el mundo. Nos vemos mañana más. Y puto mejor. ¡Aguer! Y se os felices muy a ellos. ¡Suscribiros con Pitchframe! Uy, verdad. Ahora, todos los que habéis seguido llegando mientras que yo estaba jugando y no veía nada. ¡Hola!